A veces cierro mis ojos pa' demorar tu recuerdo Y tu beso imaginado sacude mi sentimiento A veces cierro mis ojos pa' demorar tu recuerdo Hermosa flor que ha llegado Cuando se otoñan mis años Tal vez florezca el quebracho Cuando le queme el verano A veces cierro mis ojos pa' demorar tu recuerdo Y atropellan carnavales en medio de mi letargo Vela y si fuera más chango Te ofrecería mis brazos A veces cierro mis ojos pa' demorarte a mi lado A veces cierro mis ojos pa' demorar tu recuerdo Y miro como te miro mis ojos llenos de anhelo Agua que no has de beber déjala seguir corriendo Más cuando estoy a tu lado El potro que llevo dentro Se me revela cantando Coplas que van floreciendo A veces cierro mis ojos pa' demorar tu recuerdo Y son tus manos palomas Escapándose mis sueños Y son mis sueños quimeras Persiguiéndote en el vuelo Tal vez de tanto cantarte despierte tus sentimientos